Las horas grises de mi vida triste Me están margando ya un final amargo Un gran cansancio despedaza mi alma Me estoy muriendo por quererte tanto Fue mi desgracia conocerte un día Cuando las fuerzas se me estaban yendo Y a tu cariño me entregué sabiendo Estaba abriendo sin querer mi tumba Y te entregué lo que te vi que daba Y quise amarte como en otros tiempos Pero el invierno que hasta había llegado Me convenció de tu presente muerto Y todo fue como lo había soñado Te di mi amor y tú me diste olvido No pude darte lo que había soñado Porque el cansancio terminó conmigo Porque el cansancio terminó conmigo Tratado por quererte tanto Y estando yo de olvidarla Y estando desesperado Sentí que yo la adoraba Y de repente empecé a cantar No era ni una despedida Ni una esperanza ni nada Eran ansias que tenía Pues me acababa de abandonar Y canta y canta y canta lloraba Y llora y llora cantaba Y cantaba por deshogarme Y ella no era por decepción Y ella no se cansara Y ella no era por él Y ella no era por mi Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Alfándula se ha hecho Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Alfándula se ha hecho Dime que te hice yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Música Te vas Porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras solo Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen A otros lados Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré Es la media vuelta Que me iré con el sol Cuando muera la tarde Música Como paloma Que va Siempre buscando Donde parar Música 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 Szig Música 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 Siempre, siempre me llevarás Ya no podrás dejarme más Ay, paloma Vuelve a volar otra vez Ay, paloma Que el nuevo día renacerá Gracias por ver el video Gracias por ver el video